Seré un legislador que estará siempre cerca de ustedes y promoveré leyes en beneficio de los sectores más desprotegidos de Chilpancingo, afirmó el candidato a diputado local por el Distrito 1 por el PRD, Alejandro Arcos Catalán, al realizar un recorrido por colonias de la periferia de esta capital. Durante su visita a los habitantes de la colonia Plan de Ayala, Parte Alta y San Pedro, refrendó que serán prioridad en sus gestiones la pavimentación de calles, alumbrado público, talleres de autoempleo para madres solteras y mejorar los ingresos de los adultos mayores. Nosotros no traemos la varita mágica para resolver los problemas y seguramente esto ya se lo han dicho muchas personas, pero lo que sí queremos hacer es estar muy cerca de ustedes para gestionar. Los diputados, ¿saben qué hacen los diputados? Los diputados hacen leyes, los diputados hacen leyes y también podemos gestionar recursos a nivel federal y a nivel local. Durante el recorrido, Arcos Catalán se comprometió ante más de 500 simpatizantes a promover leyes que verdaderamente beneficien a los sectores más vulnerables de Chilpancingo. De Agencia de Noticias Guerrero, Lorena Bernal.